Yo sigo aquí, esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas No ves que estoy, estoy acarjando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me queda Esperando por ti, no sé que puedo más Solo sé que estuvo mal Y la luz me cebo en tu camino Descubrí y entendí el infinito Entre los dos, sigo aquí, esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas No ves que estoy, estoy acarjando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos me queda acá Esperando por ti